La campaña El Rasca del Mercat Cabaset Edition de los Mercados Municipales, organizada por la Concejalía de Comercio de Alicante, tiene como objetivo potenciar y resaltar la importancia de la sostenibilidad de la compra de productos de proximidad. A partir de este jueves 22 de septiembre y hasta finales de octubre, los puestos de los cuatro mercados municipales de la ciudad de Alicante repartirán 16.000 rasca y gana entre sus clientes para que puedan conseguir los 450 auténticos cabasets alicantinos de gata de gorgos. La iniciativa pretende potenciar los pequeños gestos respetuosos con el medioambiente y los clientes podrán utilizar los tradicionales capazos para cargar sus compras y así sustituir las bolsas de plástico. Esto está bueno porque es una sorpresa para todos y por lo menos tenemos una suertita. Esto me encanta muy bien porque todo lo que sea obsequio para la gente que pueda obtener, ¿sabes? Está muy bien. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron con carros, ahora van con canastas y está muy bien, a la gente le gusta, lo pide, lo solicita. Y aquí los rascas que nos dan en Salazones, Juanelo, los mejores salazones de Alicante, al tanto y a ver si conseguimos el premio, que para eso venimos a comprar al mercado, a los nuestros de cercanía de Alicante. Tras el éxito de la campaña en su pasada edición, este año se ha ampliado tanto el número de rascas como el número de premios en 200 unidades, casi el doble de las que se sortearon el año pasado. Desde la Concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, nosotros fomentamos este tipo de campañas que a través de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales, en esta segunda edición de esta campaña del Cabaset, que es el símbolo de la asociación, nosotros fomentar y animar a la gente a participar en esta campaña para que podamos poco a poco eliminar esas bolsas de plástico, ser más eficientes, más sostenibles en nuestros consumos diarios. La Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, Babel, Benalúa, Carolinas y Central, ha lanzado esta campaña que coincide con el logotipo de su imagen corporativa y es un simbolismo de la tradición, la artesanía y la sostenibilidad que representan los mercados y el tradicional cabaset.